20 minutos cada vez. Ah, no, este man es mera máquina. Yo si acaso lo hago por ahí una vez al día, por ahí. Ah, qué bien, eso es perfecto. No, en serio, oye, eso fue el cambio más importante que yo hice en toda mi vida. En serio. No, parece que sí. No, eso regula mucho la energía, la energía se regula mucho meditando. De verdad, es una cosa muy importante. Este... Sí. Parte, vamos a seguir entonces con el tema que veníamos trabajando, May, Might, y creo que nos da también para que trabajemos MUST y HAVE TO, para que repasemos esos dos. Entonces, underline... Vamos a ponerle su voz. Underline the correct answer. So, you should have come dancing. You might have... Anderson, pero yo tengo una pregunta. Sí. Está bien que nosotros estamos traduciendo oraciones de inglés, porque yo sé que en español la estructura de las oraciones son un poco diferentes. Así que yo no sé si yo estoy practicando decir una oración en español, pero con la estructura de inglés estoy practicando las cosas equivocadas. ¿Por qué? ¿O no? ¿Me entiendes o no? No, porque es que igual yo estoy revisando la traducción. Es que precisamente es por eso, para que aprendas exactamente cómo lo dices en español. Ok. Igual vos sabes que lo que estamos trabajando es gramática avanzada. Sí, sí. Entonces, hay muchas cosas. O sea, con la gramática avanzada, par, si usted se ha dado cuenta que no es una traducción exacta. Ok. Está bien. Ok. Ok. Entonces, you should have come dancing. You might have enjoyed it. ¿Deberías haber... ¿Sí o no? Sí. ¿Deberías haber... ¿Visto? No, eso es ver. ¿Venido? ¿Venido? Eso es. Ok. ¿Deberías haber venido bailando? A bailar. Deberías haber venido a bailar. Venido a bailar, sí. ¿Deberías haber venido a bailar? You might have enjoyed it. ¿Lo pudieras disfrutar? ¿Podrías haberlo disfrutado? ¿Podrías haberlo disfrutado? You might... Ah, that's right. You might have enjoyed it. Let's do that again. ¿Deberías haber venido a bailar? ¿Podrías haberlo disfrutado? Mm-hmm. Bien. Ok. She might have tried or she might have been to get a book off the top shelf when she fell. What would you say? I mean, that sounds weird to me. She might have tried. ¿Cuál sería? She might have tried. She might have been trying. To get a book off the shelf. La segunda. La segunda. Ella... Sí. A ver, ¿cómo la está diciendo? Así que, ella podría haber estado tratando de sacar un libro... De alcanzar. Yo diría como de alcanzar. De alcanzar. Mm-hmm. De alcanzar un libro de... ¿Cómo lo dices? Top shelf. De la repisa de arriba. De la repisa. De la repisa. De la repisa. No sé si yo sus conceptos. Pero a mí me... Shelf. Repisa. 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 De la repisa de arriba. De la repisa de arriba. De la repisa de arriba. Cuando se cayó. Cuando cayó, sí. La que sigue. Doctor Carter might have calmed... Oh, I guess se cayó would mean like she did it on purpose. Cuando ya se cayó. Podrías decir los dos. Realmente no hay... Pues, yo no leo la diferencia. Para mí es lo mismo. Okay. Entonces. Doctor Carter might have come... No. Might be coming. Doctor Carter might be coming over this evening. So, can you tie the house up a bit? Fuck. Okay. Um... El doctor Carter... Um... Podría... Might be coming over. Okay. Um... Bueno, no. Es que el doctor Carter podría... Venir. Podría estar viniendo. Podría estar viniendo. Uh-huh. Podría estar viniendo... Um... Esta noche. Uh-huh. Así que... Puedes organizar la casa un poco? Uh-huh. Un poquito. Un poquito. Sí. Un poquito. So, as recently as the 1950s, employers might be requiring a woman to leave her job when she got married. Employers might require, right? Might require a woman to leave her job when she got married. No. When she got married. Uh-huh. Eso suena muy raro. Estamos en el cuatro. No, en el cinco. No, en el cuatro. Um... As recently as the 1950s, employers might be requiring a woman to leave her job when she got married. Bueno. Okay. Um... Tan recientemente como los cincuentas. Pero vos... Esa parte, esa expresión no la entiendo en inglés. O sea, ¿cuál es otra manera de decir eso en inglés? As recently as the 1950s. Like, that means like... Since the 19... Desde las cincuentas. Mmm... Ya, desde los cincuentas. Listo. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así que yo no sé, pero en español yo creía que era tan recientemente como, ¿no? O sea, esa es la traducción. O sea, esa es la traducción literalmente. Sí, o sea, esa es la traducción, pero parece que no te entenderían. O sea, no sería como... Desde. 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 Desde las cincuentas. Eh... Desde las cincuentas, empleados podría requerir que la mujer se retira de su trabajo cuando se casó. Cuando se casen. Mira, así. Cuando se casó. Ah, when she got married. Desde los cincuenta. Sí. Cincuenta. Los empleadores. Empleadores. Podrían requerir, o podrían pedirle, pedirle a una mujer. Bueno, no, eso es, pero hay una diferencia entre pedirle y require, porque require es como... La mujer no tiene opción. Sí, exacto. Pero no, en español se entendería. O sea, así usas pedir, en español se entendería que es como, hey, we're not asking, we're demanding. Right, 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 right. Okay, okay. Los empleadores podrían pedirle a una mujer que se retire de su trabajo cuando se case. Cuando se case. Okay, that's the subjunctive. Sí. Okay. Um, I've been offered a new job, so I may be moving to Dubai. Um, he estado ofrez... ofrezado. Yo he estado ofrezado un trabajo nuevo, así que podría... Me podría mover a Dubai. Mudar. Me podría mudar a Dubai. Se me ha ofrecido. Se me ha ofrecido. Se me ha ofrecido un nuevo trabajo, así que puedo estarme mudando. Oh, that's a tough one. Uh-huh. Las voces pasivas. Okay, so when they're saying, um, when, okay, so whenever, you know, okay. Se me ha ofrecido. They. Remember that. Se me ha ofrecido un, se me ha, se me ha, porque es un trabajo. Sí. Recuerda que cuando estamos hablando de voces pasivas, estos son como reflexivos. Okay, I was given, I was given this snack yesterday. ¿Cómo dirías eso? I was given, um, se me dio este snack ayer. Uh-huh. 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 Okay. O me dieron, nosotros diríamos... Me dieron. Me dieron este snack ayer. Okay. As in they gave me. Okay. Se me, se me dieron. Se me, se me dieron. In this one snack, se me dio este snack, se me dio este mecato ayer. Okay. Why not come and see us in March? The weather may have improved by then. ¿Por qué no vengas a vernos en marzo? Porque no vienes. ¿Por qué no vienes? A vernos en marzo. ¿Por qué no vienes a vernos en marzo? ¿Por qué no vienes a vernos en marzo? ¿El clima podría haber estado mejorado? No, that's all fucked up. Okay. ¿El clima podría haber estado? There is no been. May have been improving. Oh, en la segunda estamos haciendo. Okay. ¿El clima podría haber mejorado? ¿Entonces? ¿Para entonces? Para entonces. Yep. La que sigue. During the riots of the 1960s, Bill might... Might be... It's the same shit. I mean, oh, might or maybe. ¿Tú sabes una cosa? Yo creo que es might have been. Eso es. ¿Podría haber estado? Sí. Okay. ¿Might have been? ¿Podría haber estado? Sí, porque estamos hablando del pasado y las dos opciones acá son para el futuro. ¿Riot, cómo dirías? Protesta. Ah, protesta, ¿verdad? Yeah, I think. Protesta, Disturbio. Disturbio. O Revuelta. Estos dos me gustan. Revuelta y Disturbio. Y Revuelta tiene otro significado también. No. Revuelta, no. No, Revuelta, no. I mean... It's a riot. No, Revuelto. Bueno, de pronto el adjetivo Revuelto es como mixed, like blended. Ah, that's right. Mm-hmm. Sí, tienes razón. Revuelta o Disturbio. And how would you say scrambled eggs? O Revueltos. Ah, okay. Revueltos, sí. So, during the riots of the 1960s... Um, Durante de los Revueltos de las Revueltas. If you're speaking about riots, it's feminine. Okay. Okay. And masculine, it means what? Revuelto is like the adjective. Okay. As in scrambled eggs, or mixed, or blended. Okay. But if you're speaking about riots, it's always a noun, and it's feminine. Yeah. Okay. A noun, a person, place, or thing. Okay. So, um, Durante de las Revueltas de las Cincuentas. Sesentas. Sesentas. Uh, la gente podría... That sounds so wild. I don't see it. I think it makes more sense to say people could be imprisoned simply for being on the streets, right? Sí, así que podría, um, podría ser imprisonados. Pero en pasado, no. Como podían ser. Podían ser encarcelados. Podían o podrían. I mean, I don't know. Like, does that sound even right to you in English? Like, the options that we have been given? During the riots of the 1960s, people might be... No, 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 no. It might have been. Podría haber ser. Podría haber sido. Podría haber sido imprisonado. Encarcelada. Encarcelada. Mm-hmm. Imprisonado. Mm-hmm. No tiene significado. Okay. Um, encarcelada. Can you write that down? Mm-hmm. Encarcelada. Okay. Durante de las revueltas de las sesentas. De los sesentas. De los sesentas. De los sesentas. Eh, la gente podría haber estado encarcelada. Haber sido. Haber sido. Sí, haber sido. La gente podría haber sido encarcelada. Mm-hmm. Simplemente. 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 Por estar en las calles. Mm-hmm. De los sesentas. Pero eso en español se llama muy feo. Es muy feo, ¿no? Yo diría en español esto. Yo diría, la gente podía ser encarcelada, encarcelada por simplemente, bla, bla, bla. Okay. As in, could be, as in past, could be imprisoned, um, simply for being on the streets. Okay. He said he was in a lot of pain, but he, he may have been exaggerating. Él dijo que estaba con mucho dolor. Eh, tenía. Nosotros diríamos que tenía mucho dolor. That's right. Tenía. Can you write that too as well? Tener dolor. Yo tengo dolor. Mm-hmm. Eso es como, como yo diría. Tener dolor, to be in pain. I mean, like, we aren't in pain, we have some, whatever pain. Sí, así que yo tengo un dolor en el estómago. En el estómago. Tengo dolor de estómago. De estómago. Okay. Um, okay. Así que, él dijo que tenía mucho dolor. Mm-hmm. Pero, pero podría haber estado. Pero él puede haber estado. Pero él puede. He may have been. Mm-hmm. Él puede haber presente, ¿no? Él puede haber estado exagerando. Él puede haber estado exagerando. Las dos me suenan bien. Pero él podía. Okay. Así que. He estado exagerando. Okay. No necesariamente. No es pasado tan bien. O sea, lo que pasa es que nosotros, en español, decir, could have o might have, eso es algo que nosotros casi no decimos en español. Parce, se puso en mid. Listo. Yeah, sorry. Entonces, pero, por ejemplo, siempre. Eso es donde yo me pongo un poco confundido. No. Yo no sé cuándo tengo que usar podría. Oye, yo sé que podría es may, might, could. Pero yo sé que a veces usamos could, podía. Parce, vea, se lo voy a poner así. Si usted está usando may, might, o could, con have, no. O sea, si usted está diciendo might have, could have, may have, parce, las probabilidades de que eso es pasado. O sea, si usted lo dice en pasado, el 90% de las veces va a sonar bien. Right, right. So, it's podía. Podía. Okay. Él podía haber estado exagerando. Pero él podía haber estado exagerando. Okay, otra vez. Exagerando. Él dijo que tenía un montón de dolor, o mucho dolor. Dolor. Pero, dolor, pero él podía haber estado exagerando. 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 Exagerar. Can you write that too? Exagerar. Next. Um. In the past, let me know the children might, be, might, oler. Okay, así que, again, like, en el pasado, los niños zurdos, huh? Podrías, might be punished, of course, with the second record, right? Might be punished. Sí, así que, en el pasado, los niños zurdos, podrían, yeah. Como estamos hablando del pasado, entonces, el contexto es pasado. Podría. En español, exactamente, parce, nosotros no diríamos, podría, nunca con el contexto pasado. Para con el pasado, sí. No, solo podría. Está bien. Está bien. Okay, um, en el pasado, los niños zurdos, podían ser, ¿cómo es? Castigados. Castigados. Hijo, I knew that. Castigados. Arden, si les dupiera la cantidad de veces que yo escucho al día, ay, yo sabía eso. Es mi vida entera, hombre. Okay, así, en el pasado, los niños zurdos, podían ser castigados, por no tener la pluma en su mano derecha. Por no ser capaz de escribir con la mano derecha. Por no ser capaz de, okay. Por no ser capaz de escribir con la mano derecha, something like that. Okay, cool. I may have told you this before, I can't remember. Yo te podía haber dicho, yo te lo podía haber dicho antes, pero no me acuerdo. Por eso, otra traducción que te puede funcionar mucho con el may es, puede que, pero cuando está con el half. Entonces, sería como, puede que yo te haya dicho. Puede que yo. Te haya dicho. Te haya dicho, sí, porque no sabemos. Puede que yo te haya dicho. Esto antes, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Uh, yeah, let's write that down, that's an important one. Ajá. No, y eso parece súper avanzado. Por ejemplo, en Duolingo, eso lo ponen en disque en básico. Parece súper avanzado, weón. Puede que te haya dicho. Te haya dicho antes. So, as in, I may have told you this before, yeah. Okay. Complete these sentences. Eh, son las once y media, compa. Yeah, it's always somebody at this fucking time. I hadn't even realized that. But this is the guy that I like. It does sell, it does sell the personal portion, so you can buy it a little on the spot. Está bien. Um, it may not be confusing in any appropriate way. It may not be the best singer in the world, but I like him. I don't know. Um, it may not be, puede que ser que no es el mejor cantante en el mundo, pero. Puede que no sea. Puede que no sea, sí, puede que no sea el mejor cantante del mundo. But I love him. Um, pero yo lo quiero. Pero me encanta. Ah. That's what, what women would say about, uh, about that guy they like. Uh. Hacks. How do you, how do you pronounce that? Hacks? Hacks? Oh, Jesus. That one, dude, is so stupid. Hugh. Hugh? Hugh's old color. I don't know why, dude. English is stupid. But yeah, H-U-G-H, for whatever reason, is, is Hugh. Like, you know who Hugh Grant is? No. Yeah, you do. Google Hugh Grant. Hugh Grant? Yeah. Es un actor muy famoso. Isn't he the one from X-Men? No, este tipo acá. Oh, right, yeah. Mm-hmm. Yeah, Hugh Grant. Hmm, okay. Okay. Um. So, Hugh's old car, minus B. Terrible. El carro viejo de Hugh. Puede que. Does that terribly mean very? Huh? Does that terribly mean, like, very? Like. Yeah. Very comfortable, but. El carro viejo de Hugh, puede que no sea muy cómodo. Mm-hmm. Y yo tengo que completar. But I think it's stylish. La oración. ¿Cómo dirías eso? But I think it's stylish. Pero yo creo que es con mucho estilo. I mean, that's, um, it doesn't exist, but people might understand. I use it. Whenever I mean stylish, I say estiludo in Spanish. And do people understand you? Yeah, they do. Okay. Um, creo que es muy estiludo. Um, okay. O tiene mucho estilo, podría decir eso, like, it has a lot of style. Like, tiene mucho estilo. El carro viejo de Hugh, puede que no sea muy cómodo, pero yo creo que es muy estiludo. Our English grammar may not be very accurate, but people understand her. Um, la gramática de, bueno, su gramática de inglés, su gramática inglesa, su gramática inglesa puede, puede que no sea bien. Que no sea muy, ah, fuck, I forget that, Curie. That's one of the hard ones for me, Curie. Like, I, like, I know the precisa. Precisa. Let's write that down, too. Precizar. Precisa. Now, the funny thing is that I do know the, the meaning in English. But I forget the translation. Yeah, that's hilarious, dude. Yeah, I just, listen to that. That'll happen to me sometimes, though, like, um, cause there are just certain things, especially in Spanish, that it just sounds so much better than it does in English. And so, when I'm trying to say it, it's like, in my head, I'll hear it in Spanish, and then I can't even find it in English. Yeah, you've got to say so many words, like, you've got to say so many words to explain what you even mean. Right, in English, where in Spanish, you just say it in, in, in two words. Wow, yeah, right. Yeah, I understand what you mean. You know, okay, um, let's do it again. So, su gramática inglesa puede que no sea precisa, pero yo la entiendo. O la gente le entiende. Yo le entiende. We have to say, pero la gente, pero la gente le entiende. As in, people understand her. Okay, cool. Now expand these notes to complete the sentences below. Sound exciting, agreeing, expressing. Expand is expandir, o expandir, o expandar. Expandir. Expandir, okay. Mmm, y me... Dame un momentito, okay, compa? Mm-hmm. Increíble. Thank you. Thank you. Thanks for having. Thank you. Absolutely. Thank you. I'm sorry. Thank you. Gracias. Gracias. Okay. Sorry, man. I was just typing some shit up. All right. We are, where are we? Parce, esa palabra es una de las últimas que me he aprendido. Liability. Liability. Yeah, it's a tough one. Carga. Esta es la que yo usaría, carga. Carga. Esta la puedes usar casi que en cualquier contexto. O sea, las veces que yo la he escuchado... En todos los países. Sí. O sea, y en los contextos. O sea, las veces que yo la he escuchado, ese ha sido el significado, carga. Una carga. Una carga. Una carga financiera. Una carga de responsabilidad. O sea, carga. Solo decir carga, ya la gente te entiende. Facts, education, educación, una carga, una carga, una carga. Okay. All right. Let's write that down. Liability. O sea, que la usas bastante. Carga. Y a mí se me olvida, parce. Cada vez que la usas... Puta que es lo que es eso. Eh. Listo. Eh... He may not work very quickly, but at least he's very reliable. ¿Cómo era? Puede... Puede ser que... Puede que él... Puede que él... Puede que él... No trabajara... Trabaje. Trabaje, okay. Puede que él no trabaje... Eh, rápidamente. Rápidamente. Este, rápidamente, pero, a lo menos, es reliable. Confiable. Confiable, al menos es confiable. A ver, te miro si hay alguna otra palabra, reliable, reliable, fiable, no, fiable, responsable, confiable. Al menos es confiable. Second, but his opinions on music make you think. You may not agree with him, I guess, but his opinions on music make you think. Probably. Hey, you haven't shared any, any song. The best song. What's the, have you got the best song recorded, in your opinion? Sí, yo tengo, yo tengo todas grabadas, pero, mi hijo de puta hermano no está trabajando y no está mezclando los volúmenes y todo eso, así que estoy esperando a él. Ah, pero muéstrame, muéstrame. Las tres mejores, las tres que a vos más se gustan. Pa' yo escuchar, pa' yo parchar. En una semana. Eso, eso me estás diciendo como hace seis meses, seis meses esperando tus canciones. Hey, me too, bro, I've finished this shit. I'm waiting on him. Yes. Listo. Entonces, he may not be, oh no, you may not agree with him, I guess, but his opinions on music make you think. Eh, puede que no estés de acuerdo con él o con sus ideas. Con él, sí. Este, pero sus opiniones en la música. Sus opiniones de música. De música. Te hace pensar. Te hace pensar. Hey, ¿cómo es que es el género que estás, pues, lo del álbum que vas a sacar, qué género es? De pop, pero es de jazz y blues. O sea, tiene de todo. Sí, tiene de todo, sí. Qué chingba escuchar esos de jazz y de blues, porque yo me acuerdo que las veces que estabas tocando a veces en clase, qué chingba. Bueno, yo escribí todo el álbum cuando estaba viajando. Ah, entonces son las que estabas tocando cuando teníamos clases. Sí. Ah, qué chingba. No, padre, ¿sabes qué? Vas a ser un éxito, esperiera. Y todas las canciones son acerca de las experiencias durante mis viajes. Entonces vos cantaste también. Sí, sí. ¿Cómo? Yo hago todo. Ah, no, es la mareca. Las pilas, no las pilas, las baterías, la guitarra, base, el piano, la trompeta, de todo. ¿Todo lo hiciste vos? Sí. La batería, la batería. La batería, sí. Y de base es el bajo. El bajo, sí. Y pilas es baterías, ¿verdad? Eh, pilas, sí. Eso es divertido. Sí, sí. Porque, padre, no, marica, pero muy teso, güey. Uh, qué chingba. Ey, pero entonces, ¿qué? Vas a, apenas te mezclas, vas a subir todo eso a todas las plataformas. Eh, sí. Te vas a pagar para que te lo, para que la gente te conozca. No. Eso a mí no me importa. ¿Cómo que no? No. Tengo que ser millonario, pues. No, a mí esa buena no me importa. Lo más importante para mí es que, que yo puedo tocar en vivo, en los barres acá, en Austin, en frente de mis amigos, en frente de, de unas chicas, y nada más. Yeah, but if you get rich on the process. Nah, 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 nah. That would be, that would be a good plus. Sí, pero, hay mucho trabajo que tienes que hacer con eso. Especialmente en una banda, tienes que viajar y tienes que ir a otra ciudad cada noche. Y en este momento, ¿no te gustaría esa idea? En esta edad, no. No. Bueno, y lo vas a poner en YouTube también. En Spotify, YouTube, SoundCloud, y todo. Chisma, chisma, chisma. Sí. Dale, parce que yo le hago bomba para que se vuelva famoso. Gracias, compa. Pero, I wouldn't wait if I were you. I wouldn't hold your breath. No, you know what? When you don't expect things, that's when they happen. And so, since you don't expect this very lightly, that it does happen. That's funny. Because you're, 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 how do you say that? Non-attached, de-attached, how do you say that? Unattached? Detached. Detached from the outcome? Or unattached, yeah, both of them work, yeah. Unattached and detached. Good. So, bueno, seguimos. La tercera. What do you say? She may not express feelings openly, but she's really very, she's really very fond of you. Like, she's very into you. Sí. Okay. What is it? What am I doing? This one, six. It's over here. So, she may not express her feelings openly, but she's really very fond of you. Okay. Puede que ella no exprese sus sentimientos abiertamente, pero se caes muy bien con ella. I would say, so, what's another way for you to say this? Like, is this more like, but she does love you, or more like, she does like you? She likes you a lot. This is, fond means, yeah, she's very fond of you. It just means, She cares. She likes you a lot, you know? Okay. Le hizo, pero ella, en verdad, Te cae bien, ¿no? No, porque es que te cae bien, suena como, like, just a stranger, who just, you, 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 you get a lot of, Ah, you get a good feeling from. Yeah, no. So, pero ella, en verdad, gusta de ti. Gusta de ti. Ah, I gotcha. Yeah, okay. Mm-hmm. Kevin. But the new, Pero ella, en verdad, gusta de ti. Ugh, I fucking hate that. Pero ella, en verdad, gusta, ugh. All right. Mm-hmm. Let's do the next one, dude. Like, she really likes you. Okay? Um, Siete, but the new Museum of Fishing is actually very good. Um, Okay. Um, What would you say? They may not work quickly? Puede que... Oh, no, 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 no. That's done. Sound exciting. Um, Puede que no suene emocionado. So, it may not, so it may not sound exciting, Puede que no suene emocionado. Que no suene emocionante. Emocionante. Okay. Puede que no suene emocionante, pero el Museo Nuevo de Pescar es de verdad muy bien. Muy bueno. El Nuevo Museo de Pesca. De Pesca. Pesca. Es de hecho. Es de hecho. Es de hecho. Ah, de hecho. Okay. Muy bueno. Okay. We made it to must and have. So, let's see. Bookings must be made at least seven days before departure. So. Um... Las reservas deben ser hechas... Hechas. Ah, sí, porque las reservas... Okay. Las reservas deben ser hechas... Um... Menos que siete días... Al menos siete días antes. En menos siete días antes de que se vaya. Al menos siete días antes del despegue. Del despegue. Despegar? Sí. Departure. Despegar. Despegue. That's like to take off, isn't it, though? Despegar. Departure. Sí. Despegar is take off. Departure. Let me just... Antes del despegue. Yeah. Despegue. As in the noun. Departure. The government must not be allowed to appoint judges. What does appoint mean in this case? Um... God damn it. Hold on a second. Okay. Sorry, man. Um... ¿Dónde estamos? ¿Con el gobierno? Sí. Okay. El gobierno deben... No debe. No se le... No se le debe. No se le deben permitidos. No se le debe permitir. Oh, that one's tough. No se le debe... Permitir. No se le debe... No se le deben permitir... Singular. No se le debe permitir. Ah, okay. No se le debe permitir... Eh... Apuntar. Nombrar a... Nombrar jueces. Nombrar jueces. Nombrar jueces. Okay. Está bien. We must get together more often. Um... We must... Okay. Um... Nos... Debemos reunir más a menudo. Yeah, we mustn't leave it so... Must leave it so long next week. What? We mustn't leave it so long. I don't even understand what that means. No, that doesn't even make sense in English. Yeah, that's so weird. So, I must charge my phone. I meant to do it yesterday, but I forgot. Um... Yo debo que cargar mi teléfono. Debo cargar mi teléfono o mi móvil. Um... Ah... No se. As in, I was going to. Iba... Iba... Iba hacerlo ayer, pero... Olvidé. Pero lo olvidé. As in, I forgot... To do it. Yeah. Um... To draw a conclusion, so that's not Clara's car. She must have borrowed it from her parents. Eso no es el carro de Clara. Ese. Ese no es el carro de Clara. Ella... Debe... haber tomado prestado de sus padres. Ella debe haberlo haberlo tomado prestado de sus padres. De sus padres. I can't hear noise. You must be imagining things. Um... Yo no oigo ruido. No puedo. No puedo escuchar... Oír. No puedo oír un ruido. Debe ser imaginando. Debe ser imaginando. O debe ser imaginando cosas. El estar imaginando cosas. What are all those workmen doing? I think they must be going to dig up the road. Eh, bueno, ¿qué hace... ¿qué hace todos los hombres? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Los hombres? ¿Qué están haciendo? Sí, esos hombres. Yo creo que... Deben... Estar yendo... A... A... Algo o la calle. It's likely to happen in the future. We just must be going to. Creo que deben estar yendo a cavar excavar. Excavar. Creo que deben estar yendo a excavar la calle o la carretera. Escobar. No, excavar. 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 Ah, excavate. Oh, ok, 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 ok. Yeah, 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 of course. Yeah, yeah, yeah. ¿En inglés es... ¿Cómo es? Escavate. Well, you know how it is, dude, in English, it's like the main... The primary word in Spanish that you use... It's like the third in English. It's like the third word that you would use in English. And it sounds educated, doesn't it? Very educated. That's why Spanish people who learn English at times they sound very educated, but all they're doing is just saying what they think would be Spanish. English. And in English you're like, oh, shit, this guy knows fucking words. Even though if you were to ask him like the most simple way to do it, he'd be like, oh, I got no idea. Yeah, exactly. Yeah, yeah. You're thinking he's educated, he just found the easiest way out. For him. Yeah, yeah, yeah. It's funny, dude. Yeah, yeah. I realized that like a couple of years ago. I was like, really? Yeah. I didn't know that. That's funny. That's funny. Listo. I was wrong about the meeting being today. It must be happening next Friday. Yo estaba equivocado acerca de la reunión. No, Jesus. Hoy. Yo estaba equivocado sobre la reunión estar hoy. Sobre la reunión de hoy. Okay, sobre la reunión de hoy. Y la siguiente parte nosotros diríamos, it must be next Friday. Debe ser el próximo viernes. Their goalkeeper has got to be at least two meters tall. Two meters? I don't know what that means. Okay. Okay. El, ¿cómo es? El portero? El portero. El porteño? El portero. El portero. Debe ser más de seis pies. Tiene que ser Tiene que ser El portero tiene que ser al menos Tiene que ser al menos seis pies. Algo así. Dos metros de alto. De alto. I can't access the database you must have you must have to put it in a put in a password. That sounds very weird but yeah. So, ¿cómo lo traducirías? Nosotros en español nunca usaríamos esa mezcla de palabras must have. Okay. O sea, must have como en esa primera. ¿Cómo? ¿Cómo dirías must have? Nosotros decimos you must put in a password or you have to put in a password. Either one but not the two of them me one sentence. I mean, you can but it sounds very odd. Yo no puedo ganar acceso al database. No puedo acceder a la base de datos. Base de datos. No puedo ¿cómo? Acceder. Let's write that one down too. Acceder o acceder. Acceder. Okay. Yo no puedo acceder a la base de datos. A la base de datos. Debes tener que Debes tener que poner una contraseña. Una contraseña. Pero como te dije, usa solamente uno. You must put in a password. You have to put in uno de los dos, uno de los dos, pero no los dos. Eso suena muy raro. Debe poner Debes poner Contraseña. Lo que nosotros diríamos mucho es como de más que as in maybe de más que tienes que poner una contraseña. De más que debes poner una contraseña. Now remember that in Spanish es más fuerte decir tener que que must because in English it's the other way around. As far as I know, must is stronger than have to. In Spanish it's kind of like I'm recommending you you should do it but you don't have to do it but you should whereas tener que is like you have to do it but yeah I mean must la traducción es de must you have to tener que pero tener que si tiene más fuerza listo porque cuando tu jefe te habla y te da una orden y no te dice you have to do whatever you must do that right yeah yeah sure like demanding it so in Spanish you have to do that that's in Spanish what we would say it's stronger to say have to Matt wasn't at home when I went around he must have had to go out and expect to okay you know this so Matt no estaba en casa cuando yo fui el he must have el debe haber tenido de irte debe haber tenido que salir debe haber tenido de salir again debe haber tenido que salir 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 that's good stuff so what were you saying ¿Qué es lo que pasa con que no se dice los dos de los dos juntos en el presente? En el presente, cuando usamos a have, no en un perfecto, pero en un perfecto, para hacer algo, ¿sí la diferencia? En este caso, es perfecto, porque es a have, así que la meaning de a have en esta frase es diferente de la primera frase, ¿sí? So, the first one is not the past, it's just something in the present, like have to do something, but this one is as in have had to go to do something, this is past, the implied idea of this one, of have, is something that it's in the past, okay? So, in that case, you can definitely use it, but in present, as in the first sentence, that sounds weird, I wouldn't say that. Okay. Listo. Así que debe que haber tenido que salir. Again, debe haber. Debe haber. Debe haber. Tenido que salir. Debe haber, okay. Debe haber tenido que salir. Unexpectedly. Inesperadamente. 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 Oh. Okay. Inesperadamente. Any word that ends with, da mente, is gonna have a thousand syllables. Es un, es un, es un, es un trabalenguas. Si te acuerdas que es un trabalenguas. No. I'm twisted. Yeah, that's it. Yeah, 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 yeah. How do you say it? Trabalenguas. Trabalenguas. Yeah. Like this. Y la última. Traba. Eh, match. Oh, no. Oh, we did it. We're done, bro. Alright, man. Oye, nos vemos mañana. A la misma hora. Yeah, sure. Will do. So, I'll talk to you tomorrow. Have a nice one, mate. Hablamos pues. Chao.